Mira muñequita te voy a pedir que a los hombres no andes provocando Porque cualquier día tu vas a salir con que haya un chamaco estas esperando Y te van a correr de tu casa y te irán derechito a la calle Nadie te ofrecerá casamiento si te miran cargando el detalle No vayas a salir con encarguito, no vayas a salirme con rivete No vayas a salir con regalito, no vayas a salir con tu domingo siete No vayas a decir un resbalón o que una abeja te picó Lo cierto es que tu chavo te agarró y te pagó la cuenta con pilón Mira muñequita te voy a pedir que a los hombres no andes provocando Porque cualquier día tu vas a salir de que haya un chamaco estas esperando Y te van a correr de tu casa y te irán derechito a la calle Nadie te ofrecerá casamiento si te miran cargando el detalle No vayas a salir con encarguito, no vayas a salirme con rivete No vayas a salir con regalito, no vayas a salir con tu domingo siete No vayas a decir un resbalón o que una abeja te picó Lo cierto es que tu chavo te agarró y te pagó la cuenta con pilón ¡Ajajaja! ¡Ay se habla doña Pelos! Eso, 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 muévelo, muévelo, muévelo No vayas a salir con encarguito No vayas a salirme con ribete No vayas a salir con regalito No vayas a salir con tu domingo siete No vayas a decir un resbalón O que una abeja te picó Lo cierto es que tu chavo te agarró Y te pagó la cuenta con pilón Sonido de� Sonido de перек Gracias.